Ha salido una alergia ahi, mira ahi Déjame ver el otro lado En los dos tienes lo mismo Si, pero en este me pica Son las pulgas No, no son las pulgas Es como una alergia ¿Crees que tienes que tomar una buena vista? ¿Crees que tienes que ver? Uno de los niños tiene que ir a la escuela Gracias por traer los niños aca Para que ellos disfruten un rato Gracias por traer los niños aca Para que ellos disfruten un rato ¿Quieren meterse a jugar soccer? Muy bien ¿Cuantos meses es? No se Hay que buscar en el website Los dos juegan en el mismo equipo Es diferente al otro tipo de soccer ¿Cuál soccer? En el otro parque Tienen tantas diferentes edades En este están jugando juntos En este están jugando juntos ¿Qué? Ok 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 ¿Esta parte? Creo que ella solo se llama ¿Puedo hacer algo? Ok, ¿Puedo hacer algo? Ok, entonces, sí Diga hola, no te preocupes Adiós Adiós Él es un profesor de soccer Ajá Ajá Aguapa Ajá 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 ¿Dónde están todas las cositas de jugar tenis? A mí me gusta venir a jugar tenis. ¿Estás hablando de las pelotas o de las raquetas? De las pelotas y de las raquetas. ¿En el garaje? ¿En el Florida Room? Hay que buscarlas para ir a jugar tenis. Muy bien. No, 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 no. No, no. No, no.